Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Solo solamente mi tinaja por el agua que le bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que es tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Mira que es tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar Que es tu tinajito, ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Que es tu tinajito, ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Que es tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya mi pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya mi pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá